Plantear unos planes de ayuda a los ayuntamientos, un plan de obras y servicios que en la edición de 2014 contará como singular novedad por primera vez el poder tener carácter bianual, de forma que se puedan sumar las dos anualidades y con eso poder hacer una obra de mayor envergadura y además se permitirá incrementos de aportaciones de la Diputación del 50% siempre y cuando se destine a cuestiones que beneficien al ahorro por parte de los ayuntamientos, tanto en la factura eléctrica como en la factura hidráulica, como si se destinan a la legalización de instalaciones en las que se unan una presencia multitudinaria de personas y en las que pueda haber algún tipo de problema de seguridad para los asistentes. En definitiva, buscamos que los ayuntamientos tengan más disponibilidad, que puedan tener resuelto un problema de financiación y de ejecución de un proyecto importante en sus municipios y sobre todo con la clara consigna de ayudar a todos, a todos por igual, a todos los rincones de la provincia y conseguir con eso vertebrar el tejido del mundo rural de la provincia de Castellón.